Deuda Saldada, Capítulo 12, Mansión Baker, Martes 23 de Octubre de 1918 Era tarde ya, Terrence entraba por la puerta de la terraza. Había estado en el establo encargándose de Teodora, a la cual le gustaba acariciar él mismo, disfrutaba de su compañía, le contaba sus penas, la fiel y sensible yegua, escuchaba sin juzgarlo, solo hacía movimientos con su cabeza, como intentando confortarlo, ese gesto que Terry conocía bien de su yegua, y que correspondía abrazándola por el cuello, y acariciando la gran mejilla del animal, escuchó una voz chillona, que él conocía perfectamente, estaba Mary tratando de cerrarle el paso en la instancia, mientras la señora Marlowe trataba de abrirse paso, como si fuera, y como fuera hacia el interior de la casa gritando el nombre de Terrence. Luego escuchó la voz de su madre, que al final de la escalera le preguntaba a Mary, ¿qué era aquel escándalo? En ese momento, Terry iba entrando a la instancia de la señora Marlowe, se le echó encima como un animal fuera de control llorando, y gritando mil cosas que él no entendía. Al estar tan cerca, la tomó por las muñecas, con cuidado, ya que ella estaba fuera de control, e intentaba golpearlo. ¿Qué le pasa señora? ¿Por qué me grita de esa manera? Tú eres el culpable, la desgracia de mi hija, maldita sea la hora en que te atreviste, y te atravesaste en tu camino. ¿Por qué ella tiene que quererte tanto? Maldito inglés, solo la has hecho sufrir. ¿Pero qué está diciendo señora? No sé de qué me habla. ¿Qué le hiciste desgraciado? ¿Qué fue lo que le dijiste? Susana está en la clínica interna, bajo el cargo del Dr. Miller. Lloraba con dolor. Dejó de forcejear con Terry. Él sorprendido, trató de calmarla, para que le contara lo que había pasado. Lo llevó a sentarse al sillón de la estancia, y con cautela le preguntó, ¿qué había pasado con Susana? Ella regresó el domingo a Filadelfia. Lo supimos porque la maleta estaba en la entrada de la casa. La encontró Julieta por la tarde, cuando salió por un encargo. Entró y me comunicó que su maleta estaba en los escalones de la entrada, pero Susana no estaba por ningún lugar, así que empezamos a buscarla por los alrededores, y no la encontramos. La buscamos en hospitales, incluso fui con la policía. Como anduve todo el día afuera, el Dr. Miller había ido a la casa para informarme que Susana estaba en la clínica, de rehabilitación bajo su cuidado, que no me preocupara, que todo estaba bien. Cuando lo supe, corrí inmediatamente hasta allá, para verla, pero ella no quiso recibirme. Estaba algo sedada, tenía fiebre. El doctor me comentó que Susana llegó ahí toda empapada con la fiebre muy alta, las enfermedades del lugar, la reconocieron y la atendieron. Ya está más restablecida, pero ella no quiere verme. Usted tiene la culpa, algo debió haber hecho. Debió acompañarla a Filadelfia, algo le pasó por lo visto que usted, ni enterado estaba. ¿Pero qué le pasa acaso? ¿No le importa a mi hija? Ella está muy mal. ¿Qué fue lo que le hizo? Siguió llorando con desesperación. Terrence se levantó. Madre, ¿podrías encargarte de la señora Marlowe? Voy al centro de rehabilitación a ver a Susana. Eleanor solo asintió en silencio. Pobre de Terry, siempre algo se interpone entre Candy y tú. Espero que Susana esté mejor, pensó. Vamos, señora Marlowe, vayamos al comedor. Mary, prepara un té. De tila para la señora, por favor. Terrence se dirigió hacia el centro de la rehabilitación. ¿Qué pasó con Susana? Susana, si la había dejado bien. Eso creí. Dios mío, ¿qué pasará ahora? Candy, Susana, dos mujeres en mi vida que me trastornan. Una es un pilar que me sostuvo cuando mal lo necesité. Me dio su comprensión y paciencia, su amor incondicional. Alguien por quien guardo respeto y cariño, pero el cariño de una entrañable amiga. Y Candy es el amor de mi vida, mi niña traviesa, la jovencita que me hizo ver la rebeldía como una excusa para protegerme del amor que nació en mí desde la primera vez que vi en el barco. Sonríe ante el recuerdo. Tus pecas. ¿Cómo las defendiste? Eso me atrapó, señorita pecas. Tu desenfado. Y tu presteza para defenderte. De lo que creíste un insulto. Te veías tan bella con tu cabello ensortijado. Y tu vestido vaporoso moviéndose en el helado viento. Parecías una hada entre neblina y bruma del océano. Ah, suspiró. Candy. No sabes cómo fue que te introdujiste en mi corazón. Y cómo te metiste bajo mi piel para no salir nunca. Jamás olvidaré cómo te enfermaste. Y cómo sin temor dijiste lo que pensabas. Estoy pensando cómo seguir más. Cualquier otra chica me hubiera dado un bofetón. O simplemente se hubiera dado la vuelta enfurecida. Pero tú no, mi niña. Tú me enfrentaste. Y me desafiaste. Solo te hiciste hacia atrás. Cuando me acerqué a ti. Nerviosa por mi cercanía. ¿Acaso creíste que te besaría? Tus besos. Mis pecas. Saben a miel. ¿Por qué me perdí en ello durante tanto tiempo? No sabes cómo me tienes. Como un adolescente enamorado. Como un tonto, así me siento. Celoso de ti. Como si fuera de mi propiedad. Pero ahora, Susana. Susana. Siento que el estómago se me revuelve. Habrá que aparentar estar tranquila. ¿Para luego? ¿Cometer una tontería? Debí sospechar que todo era demasiado. Bueno, para ser verdad. Así es mi vida. Cuando las cosas parecen marchar bien. Algo terrible sucede. Solo espero que se encuentre bien. Espero que ella se encuentre bien. Tengo miedo de lo que me voy a encontrar. Aunque ya no hay marcha atrás. Ya no. Llegó hasta la clínica. Bajó con paso elástico y se dirigió a la recepción. La señorita Susana Marlow. Me dijeron que se encontraba aquí. Dijo Terry preocupado. Hola señor Grantchester. Buenas noches. La señorita Marlow está aquí. Se encuentra confinada por orden del Dr. Miller. Y nadie puede visitarla en esos momentos. ¿Confinada? ¿Eso qué significa? ¿Ella se encuentra bien? ¿O es que está en peligro de muerte? Contésteme por favor. Terrence comenzó a levantar la voz. Señor Grantchester, cálmese. La señorita se encuentra mejor. Ahora, aunque pasó por unos momentos muy duros. Y... ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Un accidente? ¿Por qué está aquí? Confinada. ¿Qué significa eso, Angela? Mire señor Grantchester, tranquilízese un momento. ¿Qué es más encantador cuando está calmado? La enfermera, la enfermera ya mayor, con una amplia sonrisa detrás del mostrador. Y trató de calmar a Terry. Ellos ya se conocían bien, ya que habían pasado más de un año yendo constantemente a esa clínica. Angela era una mujer noble y de sentimientos limpios. Pudo saber inmediatamente que entre Terry y Susana no había el amor de una pareja de enamorados. Pero nunca trató de ser indiscreta, con ninguno de los dos, y había llegado a tener con Terry una relación cordial, basada en respeto hacia un familiar de una de las pacientes de la clínica. Un familiar muy admirado, y asediado por las enfermeras jóvenes a las cuales Angela, se las espantaba sin miramientos, cosa que él le agradecía con una sonrisa sincera, y un caballeroso beso en su mano. Lo cual, hacía sonrojar a esa mujer mayor. Mira Terrence, espera que venga el Dr. Miller, para que le explique con detalle qué fue lo que le pasó a su prometida y... Angela. Susana, ya no es mi prometida. Ella y yo terminamos nuestra relación. Oh, ya veo. De todas formas tendrá que esperar al doctor. No dices nada. Creí que me interrogarías de enfermera perspicaz, dijo Terry un poco más calmado, por la suave voz de Angela que lo trataba como a un hijo. Era lógico que eso sucediera, Terrence. ¿Cómo? Tú no estabas enamorado de ella. Mira, así que... ¿Cómo esperabas fundar una relación para toda la vida cuando tu corazón pertenece a otra? ¿Y tú cómo lo sabes? Dijo totalmente sorprendido. Terry, el amor es pasión. Aunque se escuche algo atrevido, y más, siendo ustedes tan jóvenes, deberían transpirarlo, demostrarlo, sin temor. Mira, eres muy joven aún. Y yo en este lugar he visto tantas emociones humanas de lo que tú sientas hacia Susana. No es amor. No dudo que guardes un lindo sentimiento hacia ella, pero amor no es. Ángela, yo espero no haberte importunado, Terrence, y no tienes que darme ninguna clase de explicación. A mí menos que nadie, el amor es simplemente amor, el corazón no se escoge. No tiene ojos, ni oídos. Solo sabe sentir. Late el inozono. Cuando ha encontrado su alma gemela, y por más que uno quiera, todo lo contrario. El corazón, mi querido amigo, no tiene razón. Solo sabe amar, y nada más. Terry se veía tan perturbado con las palabras de Ángela. Parecía que todos los intentos que hizo no fueron suficientes. Su amor por una rubia pecosa saltaba a la vista de todos. Se sintió fatal por Susana. ¿Quién más se habría dado cuenta de que estaba con ella por mil razones, por no, por lo más importante, por el amor? Ángela, al notar su mutismo, lo tomó por los hombros, rodeándolo con un abrazo en actitud protectora. Con una sonrisa pícara al saber qué había dado en el blanco. Ánimo, mi actor favorito. Ya verás que todo saldrá bien. Solo no te dejes vencer. Y si la dama, que tiene la llave de ese corazón, solitario que tienes dentro, aún eres libre. ¿Qué esperas? Ve por ella. Y sean muy felices. Terry la miró y no pudo articular ninguna palabra. Nuevamente, alguien le removía los sentimientos, pero esta vez, sentía un calorcito en su corazón, una esperanza de hacer aquello realidad. Mira. Ahí viene el Dr. Miller. Bueno. Le dejo, Sir Ganchester. Creo que después de hoy, ya no nos veremos más. Te deseo toda la felicidad que hasta ahora has podido disfrutar. Pero la tendrás. Tenlo por seguro. Solo quiero pedirte un último favor. Se detuvieron al llegar a la puerta. Que dividía la central de enfermeras de los consultorios en donde debía dirigirse Terry. No te olvides de esta vieja amiga tuya. No quiero perder mi fama de ser amiga del actor más codiciado en New York. No sabes la envidia que me tienen todas por aquí. Terry sonrió con timidez. Vamos, vamos. El actor más escurridizo y asediado se sonroja ante una vieja como yo. Tomó el rostro de Terry entre sus manos. No te olvides de mí. Fue un placer conocerte, Terrence. Algún día me gustaría saber de ti. Y de todos esos lindos diablillos que tendrás. ¿Es una promesa? Terry sintió ahora una llama enorme quemar su corazón. ¿Unos chiquillos con caíreles rubios que trepan árboles? Eso sería maravilloso, pensó. Es una promesa, Ángela. Besó su frente con ternura. Ahora ve. Te espera el Dr. Miller. Y pase lo que pase, Terrence. Todos tenemos derecho a la verdad. A la verdadera felicidad. Susana lo está haciendo. Tú haz lo propio. Terry no comprendió sus palabras, pero asintió con seguridad. Esa visión, de unos chiquillos rubios, escandalosos, corriendo alrededor suyo, le dieron nuevas fuerzas para enfrentar lo que se venía. Sentía una incertidumbre mientras camina por el largo pasillo blanco rumbo al constructorio. Dr. Miller, psiquiatra. Se leía en la placa de la puerta caoba. Tocó con los nudillos. Pase, Sir Ganchester. Esperaba que viniera. La madre de Susana estuvo aquí. Y por la forma en que como se marchó, supuse que de inmediato vendría usted. ¿Qué fue lo que sucedió con Susana, doctor? ¿Ella se encuentra bien? Ella está sedada y se encuentra confinada para su mejor recuperación. ¿Es que acaso ella está muy mal para tenerla atrapada, señor? ¿Por qué está aquí y no ve en un hospital general? Terrin, si me permite, le voy a relatar los hechos. Terrin tranquilo asintió, ya que al parecer, con impaciencia, nunca obtendría las respuestas que esperaría. Así que se dispuso a escuchar al Dr. Miller. El lunes por la mañana salí a realizar mi caminata diurna. Por Central Park. Por el lado, que se encuentra ahí donde veamos unos puentes de piedra, ahí unos indigentes parecían señalar un bulto que se encontraba recargado bajo el puente. Entonces, uno trató de arrebatar lo que parecían un abrigo y una mano pequeña. Intentó manotear. Al notar aquello, me acerqué. Y los indigentes salieron huyendo, cual fue mi sorpresa al ver a Susana en un estado deprorable. Estaba toda sucia y mojada. Al parecer, había estado ahí toda la noche. Tenía mucha fiebre y parecía delirar. Sudaba copiosamente. Me incliné hacia ella y traté de levantarla. Pero ella se defendió fieramente. Su bastón no se veía por ningún lado. Así que... La estrujé fuertemente para que abriera los ojos. Susana, soy el Dr. Miller, ¿me escuchas? Suéltame. Déjeme. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Trataba de gritar sin mucho esfuerzo. Susana Marlow. La estrujó con fuerza. ¡Mírame, soy yo! John, tu doctor. John Miller. Ella lo miró, con los ojos entreabiertos. John, eres tú. Y se desvaneció en sus brazos. La levantó sin mucho esfuerzo y se dirigió hacia el automóvil. Él sabía que Susana estaba vinculada a una personalidad famosa, como lo era el actor. Así que llevarla en esas condiciones a algún hospital sería un tremendo escándalo. Decidió llevarla a la clínica de rehabilitación, ya que como el director del centro, podría disponer de una entrada trasera sin ser visto por curiosos. Y allí, podrían atenderla muy bien. La llevó y la dejó en manos de especialistas. Que junto a las enfermeras... Que junto a las enfermeras, inmediatamente, la despojaron de sus ropas húmedas y le metieron a una tina de agua tibia para tratar de contrarrestar la hipotermia que tenía. Susana lucía tan desmejorada. Ya no era ni la sombra de aquella mujer con la que se lució en Filadelfia. Le pareció un pajarito herido y maltrecho. Fuera del cuarto donde la atendían, esperaba ansioso, paseándose de un lado a otro, esperando el reporte del médico que la revisaría. Estaba temeroso de que a alguien le hubiera lastimado de la forma más vil que se pudiese ofender a una mujer. Esos malandros que la molestaran le hicieron pensar lo peor. Y ver el estado en que se encontraba se sentía muy mal de solo pensar que le hubieran hecho algún daño. Doctor Miller. ¿Sí? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo la encontró, colega? Mira, John, la chica sufre de hipotermia. Tiene la fiebre bastante alta. Trataremos de controlarla, al parecer. Pasó todo el día de ayer bajo la lluvia y toda la noche se mantuvo con las ropas húmedas en aquel lugar donde la encontraste. Y ya que su salud es frágil, pues tendremos que darle bastantes cuidados para que se reponga. Y ella, ¿cómo está? ¿Se encuentra bien? ¿No encontraste ningún tipo de daño? No te preocupes, John. Ella está bien. No sufrió ningún daño. Puso su mano en el hombro de su colega. John respiró aliviado que se sentía mucho mejor ahora. Gracias, Michael. Gracias por todo. No tienes por qué darme las gracias, John. Somos amigos. La quieres. La sigues queriendo, ¿no es así? Por más que trate de disimularlo, no lo logro, ¿verdad? Ja, ja, ja. La verdad no. Mírate. Pareciera que esperas a tu primer hijo. No te preocupes, ella va a estar bien, te lo aseguro. Solo que si necesitas de muchos cuidados y conociéndote, sé que pronto ella estará mejor. John sonríe con timidez. Su amigo Michael, Lewis, sabía de sus sentimientos hacia Susana. Incluso, antes de que ella llegara a la clínica como paciente, en dos ocasiones había comparado con John al teatro a sus actuaciones. Él la había acompañado a sus actuaciones. Entonces Susana pasó casi todo el día en la intemperie. ¿Pero se encuentra bien? ¿La fiebre se dio? Solo quedan algunos resquicios de la fiebre, aunque aún está muy descontrolada, al parecer. Algo la perturbó. De tal forma que tuvo una especie de quiebre psicológico. ¿Eso qué significa, Dr. Miller? Bueno, Terrence es una situación donde el individuo se enfrenta a un estado tan de tal ansiedad, miedo o algo que tiene que enfrentar a lo cual teme. Y por no hacerle frente, su mente prefiere que perderse en una realidad alterna para tratar de protegerse de esa situación. Que la tormenta tiene que ver con lo que pasó en Filadelfia, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Verás. Después de su encuentro con esas personas en el lobby, yo la acompañé a su habitación. Muy consternada me dijo que regresaría a New York y no supe más de ella esa noche. ¿Creí? Había regresado con bien a su casa. Que había regresado con usted. Ella lo confirmó. Entonces. ¿Qué fue lo que pasó a Sir Granchester? Susana ya había contado su versión de la historia en sus momentos. De lucidez. Así que trató de investigar la vención de Terrence. Esperando que Susana no le hubiera mentido. Así es, doctor. Nosotros regresamos juntos. Llegamos por la mañana. Yo personalmente la dejé en la puerta de su casa y me marché. Y eso fue todo. Doctor Miller. Nosotros terminamos nuestra relación. Pero ella se encontraba serena. Estaba tranquila. Al menos eso aparentó. Dios. No debí dejarla sola. Ahora ella se encuentra mal. ¿Puedo verla, doctor? Quisiera hablar con ella. Quiero preguntarle por qué razón hizo esa locura. ¿Por qué se expuso de esa manera? ¿Por qué trató de engañarme diciéndome que se encontraba bien? Se levantó y empezó a caminar con desesperación dentro del consultorio. Terrence, cálmese. En ese momento, ella no puede recibir a nadie. Por lo pronto su fiebre está controlada, pero su claustro es más que nada para depurar su alma de usted. ¿Qué? ¿De mí? Pero, Terrence, voy a ser sincero con usted. ¿Me permite serlo? Por favor, tome asiento. Estoy bien así, gracias. Como desee. Usted no ama a Susana. Nunca lo ha hecho. Pero, ¿cómo se atreve a juzgarme yo? Permítame, por favor, Granchester. Tranquilícese. Déjeme terminar. Usted no la ama. Usted ama a esa dama que encontró por casualidad en Filadelfia. ¿No es así? ¿Susana se lo dijo? Claro que no. Ella nunca lo admitiría. Pero aquel encuentro fue tan evidente que ustedes. ¿Entre ustedes hay algo tan fuerte? Terrence, usted no fue el único que se sorprendió. Todos los presentes pudimos presenciar el sentimiento que los une a los dos. Esa dama también lo ama a usted. Nuevamente alguien volvía a estamparle en la cara la verdad innegable. Se sintió mareado. ¿Cuándo termina ese tormento? ¿Cuándo terminaría el gran tormento? Susana se siente mal porque su relación terminó. No se preocupe. Ella está convencida que fue lo mejor. Susana te quiere, Terrence. Eso es verdad. Pero en este momento no es conveniente que usted la vea. Como le dije. Ella se encuentra en un proceso de depuración interna. Y si usted vuelve a aparecer en su entorno. Sería muy difícil que Susana vuelva a reponerse de otro rendimiento. Así que no echa a perder el gran esfuerzo que Susana está haciendo para olvidarse de usted. Claro que esto es reciente. Y ella se siente desolada. Pero ya pasará. Al fin se sentirá aliviada y podrá comenzar una nueva vida. Terrence lo escuchaba con atención. A eso se refería Ángela. ¿Me permite un último consejo, Terrence? Solo miró con la cabeza. Hizo una demanda afirmativa. Le aconsejo como especialista que usted también busque su camino de felicidad. Susana está en proceso, claro. Le costará. Pero ella saldrá adelante. Usted también tiene que intentarlo. No busque a Susana. Por compasión a ella. Solo se lo merece. Si usted al parecer tiene otro destino, vaya en su encuentro. Así Susana sabrá al fin que su decisión fue la más acertada. Al haberse separado y los dos podrán ir al fin a estar en paz para buscar la felicidad. ¿Me entiende, señor Granchester? ¿Usted cree entonces que es mejor irme sin verla? Sin decirle siquiera que estoy preocupado por ella y que vine hasta aquí para saber cómo se encuentra y que está bien. Yo no quiero hacerle daño, Miller. Yo no sé si conozca nuestra historia, pero yo no le guardo gran cariño a Susana y jamás he deseado hacerle ningún daño. Por esa razón fue precisamente que nos separamos. Yo ya no puedo seguir engañándome. Yo amo a otra mujer. Y eso ya no tiene marcha atrás. Pero me importa Susana. Y me haré cargo de ella. No quiero que se sienta mal por no tener ningún apoyo. Yo quiero decirle que cuenta conmigo. Que estaré allí como ella necesite. Es muy noble de su parte, pero en este momento darle la droga al que está enloquecido, enloquece al drogadicto, en recuperación es hacerlo caer más hondo en donde quizás no pueda recuperarse. Y si quiere yo puedo hacerle llegar su mensaje. Y ella decida después si quiere verlo o no. Será solo decisión de ella. Está bien, ¿podría hacerle llegar mi mensaje, doctor Miller? Permítame, espéreme aquí por favor. John sale del consultorio. Terry se queda pensando en todas las cosas que han pasado en menos de cuatro días y de repente escucha unos gritos desgarradores. Es Susana que lo llamaba con desesperación. Susana, ¿te encuentras bien? John entra al cuarto de Susana. Ella trata de incorporarse un poco. Me siento muy débil. ¿Cómo fue que llegué aquí? Yo te encontré. Gracias, John. Todavía no recuerdo muy bien. Lo que pasó solo recuerdo a mi madre tratando de entrar y yo no recuerdo muy bien. Es verdad. Ella estuvo aquí. Tú estabas alterada y por la fiebre no fue posible que te viera. Si lo deseas, puedo llamarla. No, por favor, no quiero verla. Dijo Susana volteando su cara a un costado y cerrando a un conde en los ojos. Será como tú decías. Alguien más desea verte. No quiero ver a nadie. No quiero ver a nadie. Volvió a atenderse en la cama con desgano. Terrence está aquí y quiere saber cómo te encuentras. ¿Terry aquí? No. No quiero que me vea así. En esas condiciones. John, dile que se vaya y que no vuelva más. Por favor, que se vaya. Comenzó a llorar muy despacio. Que se vaya con esa mujer y que no vuelva nunca más. Gritó. Está bien, Susana. Será como tú decías. Tranquila. Él no te molestará más. Se levanta y se dirige a la puerta. No, John, espera. Dile que no me deje, que yo lo amo. Que no me deje. Terry, no me dejes. No te vayas, Terry. ¡Terry! Susana, cálmate, por favor. O tendré que sedarte. Contrólate. John la toma por los brazos. Por Dios. Volvió la fiebre. Enfermera. ¡Enfermera! Una dosis de... Terry. Terry, no te vayas. Gritaba sin control. Las enfermeras entraron tratando de controlar a Susana. El doctor se fue. Ya que estaba seguro de no hacerlo, Terrence llegaría hasta ahí por los gritos de ella. Y tal como lo imaginó al salir de la habitación, Terry ya estaba casi enfrente de él, eufórico y preocupado. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Terrence, por favor, acompáñeme. ¡Terry! ¡Terry! Susana lo llamaba gritando cada vez más fuerte. Terrence se puso inquieto e intentaba entrar a ver a Susana. El doctor Miller lo tomó por los zumbos tratando de detenerlo. Era de la misma altura de Terrence, así que podría dominarlo muy bien. Terrence, le tengo que pedir que se marche ahora mismo. Susana ha entrado en una crisis histérica y necesita... Ella me necesita. Si lo suelto, ¿me promete no cometer una locura? Al ver a Terry tan confundido, le hablo. Terrence, créame que es lo mejor para los dos. Ella sufre, sí, pero pronto estará mejor. Usted también tiene círculos que cerrar. ¡Ande! ¡Vaya y hágalo! Si Susana sabrá que hizo lo correcto, y solo con el tiempo podrán volverse a encontrar, sin ningún remordimiento o rencor, y podrán ser amigos nuevamente. Ahora despíase de ella. Deseele lo mejor de las suertes, y una pronta recuperación de la vuelta, y vaya en busca de su propio destino. ¿Me entiende, Terrence? Terrence se quedó pensando en John. Tenía razón. Era tiempo de cerrar círculos, y dar vuelta a la página, aunque doliera. Eso era lo mejor para ambos. Terrence, ¿me escucha? Eh, sí, está bien. Creo que esta es la despedida. Que tenga la mejor de las suertes. Sin decir más, John entra a la habitación. Luego dos enfermeras salieron en el palaceo. De la puerta pudo apreciar a Susana, descontrolada, bañada en sudor seguramente por la fiebre, y tratando de forcejear con John, que trataba de tranquilizarla. Sintió un escalofrío recorrer. Al recordar la noche del estreno de Romeo y Julieta, cuando Susana trató de quitarse la vida, solo en esa ocasión, no estaba Candy. Terrence pudo atisbar por la ventanilla de cristal instalada en la puerta de la habitación con la pequeña cortina corrida. Se perdió en sus propios pensamientos. Susana. Perdóname. Nunca quise hacerte daño. Te agradezco lo que hiciste por mí. Tu compañía y tu paciencia. Tu amor desinteresado. Aunque si hubiera sido de otra manera, caprichoso y egoísta, ¿acaso tienen las recriminaciones? Lo hecho, hecho está. Susana. Te deseo la mayor felicidad del mundo. Que te recupere rápidamente y salgas adelante esa valiosa mujer que eres. Espero algún día puedas perdonarme el dolor por el cual te hice pasar a lo que te vas a enfrentar. Yo también tengo una batalla a la cual no puedo rehuir más. Volví a sus pensamientos y al girar la habitación, pudo mirar a Susana que lloraba sentada en la cama mientras John la abrazaba. John, por favor, ayúdame. Creo que me estoy volviendo loca. Te necesito, por favor. Y lloraba. Susana, tú no necesitas un psiquiatra, mi linda Susy. Tú necesitas un amigo, si me lo permites. Yo puedo ser ese amigo. John. Susana se desvaneció y él lentamente la acomodó en la cama, acarició su cabello y le plantó un beso en la frente. Te amo, esbozó tiernamente. Terry miró todo aquello. Si Susana, lo que necesita es un amigo, el que yo nunca supe ser para ti. Creo que no cumplí la promesa que te hice, Candy Sweet. Ni fui feliz ni la hice feliz y al parecer tú tampoco lo cumpliste. Solo dijiste, tú también, Terry, sé feliz y te marchaste. Candice, como ninguno de los dos cumplimos nuestra promesa, esta ha quedado disuelta desde el día de hoy y no acepto ninguna objeción, pecas. Sabes que tengo razón, levantó la cabeza y vio por última vez a Susana que ya lucía más tranquila. Espero que puedas aceptar a ese hombre, Susana. Recordó como en Filadelfia vio un gran orgullo en los ojos de John al ver a Susana del brazo, motivo por el cual él sintió celos al verlos. Se veían muy bien como pareja y Susana tenía una cara de felicidad. Él te ama de verdad y sabrá ganarse tu corazón hasta la vista. Antes de que John volteara a sentirse observado, Terry se había marchado. Hogar de Pony Martes 23 de octubre de 1918 Señorita Pony Candy espertó. Gritó la abuela Marta desde la puerta de la habitación. ¿Cómo te sientes, pequeña? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? Estás en tu casa. Pony, ¿lo recuerdas, Candy? Te desmayaste allá en la colina. Tus madres estaban muy preocupadas porque ya era tarde y tú no aparecías en eso llegamos nosotros y fue Albert. ¿Quién fue a buscarte? Él te trajo en brazos tenía mucha fiebre y estaba el viento muy helado pero niña ya te has expuesto mucho. Las inclemencias del tiempo ¡Ja, ja! Dormiste más que el día entero. Debes cuidarte más. Afuera estaba Albert estaba muy preocupado por ti y trajo al médico y desde ayer que llegamos no quiso llegar a la casa de Chicago. Vinimos con él desde la estación hasta aquí para verte. Mira con la sorpresa que nos encontramos ¡Je, je, je! Lo llamaré muy impaciente por verte. No, abuela. Por favor, no quiero verlo. No quiero. ¿Es por lo que pasó en Filadelfia? Eh, sí, es por... Eso, no quiero verlo. Está bien. Tranquilízate. Entonces se llevaré conmigo y la chica de la casa de Gerald el último mes. Dará una fiesta. Será muy divertido, ya lo verás. Abuela, discúlpeme, pero no estoy para fiestas, lo siento. Marta se inquietó. ¿Cómo lograría hacer que Candy la acompañara? Está muy bien, como tú quieras, pero te quedarás a merced de tu padre. ¿Adoptó? En cualquier momento vendrá a pedirte cuentas, niña. Oh, ¿a poco vas a esconderte bajo la cama por temor a una reprimienda? Dijo con voz seria. Candy abrió tremendamente los ojos. Tenía razón. No podía ir a Chicago a Leapwood porque en cualquier momento tendría que topárselo. ¿Y si exigía las explicaciones? Aunque no tenía por qué dárselas, pero la noticia en el diario la avergonzaría terriblemente y después del espectáculo indecente que brindó, se moriría de pena con Albert y más ahora que todos daban por comprometidos. Está bien, abuela, viajaré contigo. ¿Y cuándo nos iremos? Preguntó con inquietud. Ja, 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 pero Candy si Albert no es malo. Él está muy preocupado por ti, está bien. Te ayudaré a huir de sus regaños. Lo dijo con voz tenebrosa, tratando de hacer reír a Candy, la cual sonrió ante la voz chistosa de la abuela. la hizo. Caíste, Candy, jeje, caíste, sonrió para sí misma. En ese momento la señorita Pony iba entrando a la habitación con una charola de avena humeante y panecillos con un vaso de leche. Puso la charola en el regazo de Candy mientras ella miraba las cobijas. Apenada por aquella situación, ella ya era una mujer y no debía andar dando preocupaciones a sus madres. Ellas no son tan jóvenes como antaño y tenía un sinfín de responsabilidades con los niños del hogar. Mamá, yo tengo que disculparme por... No digas nada, pequeña. Sé lo que te pasa. No tienes que pedir disculpas. El amor es una enfermedad muy contagiosa. Entre la gente joven y tú, mi niña, al parecer, la has incubado durante mucho tiempo y por lo visto ya estás toda invadida por ella. ¿No es así, mi linda enfermera? Candy sonrió tímidamente ante aquella metáfora. Señorita Pony y yo comenzó a llorar, quedantemente soñando con fuerza pero sin hacer ruido. No, Candy, no llores. Ya has llorado demasiado. Quiero que me escuches, por favor. Candy asintió limpiándose con las manos las lágrimas, tratando de calmarse un poco. Candy, yo no soy Terry y no puedo hablar por él. La hermana María y yo reprobamos que no hayan cumplido cabalmente su promesa. Pero nosotros no lo buscamos, fue una casualidad que nos hayamos encontrado en la estación. Trató de defenderse. Pero mi niña, tan enamorados, dijo con una gran sonrisa, Candy, ¿estás completamente segura de que Terry aún te ama? Sí, completamente segura. La hermana María y yo estamos de acuerdo que un matrimonio arreglado no trae la felicidad. Sobre todo si se ama a otra persona, esa unión está destinada a la infelicidad, porque el amor y solo el genuino amor es el que deberíamos llevarnos en ese sacramento sagrado delante de Dios y los hombres. Mi niña, ustedes se siguen queriendo a pesar del tiempo. ¿Qué ha transcurrido? ¿Cómo podríamos pasar por alto algo así? Señorita Pony, si Terry y yo tuviéramos la oportunidad de hablar, nosotros... No, Candy. Tú no vas... no vas a ir a buscarlo. Él sabe, ya que tú lo amas. Así que le corresponde a él tomar la decisión. Pero yo... Cuando te alejaste e hicieron aquella promesa, el terror refutó. Refutó lo que tú habías decidido, contéstame. No. ¿Tomaste su opinión de alguna forma? No. Tú decidiste y él aceptó tu resolución, ¿no es así? Sí. Y comenzó a sollozar nuevamente. ¿Lo ves, mi niña? Ahora es él el que tiene que tomar esta decisión. Imagínate si tú vas nuevamente y le dices que deje a Susana porque ahora quieres que esté contigo. ¿Cómo crees que él se va a sentir? ¿Creerá que es un títere al que pueden manejar? Candy, nosotras nos negamos a que eso suceda. Solo piensa que cuando tú decidiste, él hizo el acto más profundo de su amor hacia ti. Él respetó la decisión que tú tomaste. No porque hubiese querido quedarse con Susana, sino porque tú se lo pediste y hasta hace pocos días lo cumplió. ¿Acaso no fue eso lo que sucedió? Así que ahora tú tendrás que esperar a que él decida el rumbo que han de tomar sus vidas. Tú ya decidiste, ahora le toca a él decidir actuar. Candy escuchaba con atención todo aquello. Su madre tenía razón. Ella no podía presentarse y pedirle que huyeran, que dejaran a Susana. ¿Qué clase de persona cometería tal bajeza? ¿Cómo quedaría ella ante los ojos? ¿Y qué tal si él se molestaba y se lo reprochaba? Primero quisiste que me quedara con Susana sabiendo que nos amábamos y con todo el dolor de mi corazón lo hiciste solo porque tú me lo pediste. ¿Ahora quieres que la deje a su suerte y quieres que me vaya contigo? Por Dios, qué horrible se oye eso. Se reprochó. Su madre tenía razón, aunque para ella al no hacer nada implicaba que si él leía o se centraba de que ella estaba comprometida con Albert sería el fin para cualquiera. Intentó cualquier intento de reconciliación entre los dos. Mamá, no haré nada. estoy cansada de tanto buscar y no encontrar. Alguna vez me dijo la hermana María que cuando eso sucede es mejor quedarse quieto porque como no se ha tenido ocasión para encontrar, si uno se queda quieto lo más seguro es que el destino te encuentre a ti y eso es lo que voy a hacer. Dejo caer una lágrima solitaria porque sabía que seguramente un periódico le comunicaría la decisión de Terry en un encabezado en primera plana anunciando su boda con Susana. Eso lastimaba pero decidió que era lo mejor. No te preocupes hija, Dios Padre pone todo en su lugar. Él sabe por qué pasan las cosas. Candy confía en él. Albert quiere verte. Le diré que pase. No señorita Pony no quiero verlo. ¿Es por lo que pasó en Filadelfia o el encabezado del diario? Candy la miró sorprendida. Bajó la mirada y estrojó fuertemente la sabana. Por ahora no quiero verlo. Está bien. Pero tarde o temprano tendrás que enfrentar con todo lo que eso implica. Candy Candy solo miró a su madre tratando de entender sus últimas palabras. Madre, no haré nada aunque mi corazón se estremezca del dolor. Pero tienes razón el destino es impredecible y si nuestros caminos por alguna razón se vuelven a cruzar será para siempre dijo para sí estrojó con fuerza su relicario y ofreció una plegaria al cielo esa que siempre pronunciaba por las noches esa plegaria para el hombre que era dueño de su vida. Señorita Pony ¿cómo se encuentra Candy? ¿puedo verla? William, hijo ella está bien solo un poco cansada la dejé durmiendo en este momento no hay oportunidad hay que dejarla descansar. Entiendo mis Pony al menos me alegro de que se encuentre mejor vendré a visitarla después por ahora me retiro Pony solo asintió qué trío de rebeldes que enfrentarse a la verdad tan no temprano Candy por más que trates de huir vas a enfrentar a Albert y al parecer él también trata de evitarlo pero esa noticia quién sabe qué consecuencias traerá decía Pony mientras lo despedía en la puerta y lo miraba marchar en su auto junto a George George regresemos a Lidwood pasaremos la noche ahí y mañana a primera hora nos reunimos con Archie en Chicago George solo lo miraba inamovible sereno como siempre ya en el auto William parecía cansado y pensativo recargaba su frente en su mano y cerró los ojos William hay algo importante de lo que quiero hablarte George negocios no por favor solo por esta noche ok no son negocios William es un asunto muy personal que tiene que ver contigo Albert no se inmutó ¿conmigo dices? ¿y qué es tan importante que no puede esperar para mañana George? es un maletín había sacado un diario una sola página que era preciso que Albert la viera es esto William pero como él seguía sin mirarlo ni prestarle atención George aseveró está bien solo dime de qué color quieres su traje ¿traje? pero si tengo muchísimos no necesito uno nuevo pero para esta ocasión sí William anda dime de qué color hay que pedírselo al sastre o prefieres uno inglés o quizás francés pero de qué hablas George dijo un poco molesto del traje con el que vas a casarte ¿qué? ¿pero qué estás diciendo? no me digas que la tía abuela me emparentó con alguien ¿con alguien? ¿cómo se atreve? mejor dime ¿con quién tengo que casarme según tú? dijo ya fuera de control la cabeza le punzaba estaba muy confundido y cansado y muy molesto con la señora canta Albert no cabía a su asombro ¿cómo? ¿acaso lo olvidaste William? pero si tú mismo lo confirmaste mira George le pasó su diario el autónito Albert él lo miró y su cara cambió a una sin expresión ¿quién lo sabe George? decir casi todo el mundo ¿te parecería exagerado William? ¿cómo comprenderás? muy conocido en las altas esferas así que ¿y la tía abuela lo sabe? sí y está furiosa la señorita Candy tuvo un altercado con su sobrina la señorita Lisa y por ese motivo ¿y? William William ¿me escuchas? William ¿qué sucede? George sí ¿tú crees que es una buena idea? ¿a qué te refieres William? preguntó el fiel sirviente sabiendo de sobra a lo que se refería al rubio ¿crees que funcionaría? ¿crees que ella me aceptaría? William te eviso luchar abrazo partido con los más feroces inversionistas y una dama tan menuda te hace flaquear es que esto es diferente George ella ya está enterada ¿verdad? al parecer este asunto ya es casi oficial así es William excepto porque los contrayantes apenas están enterándose George que conocía perfectamente el corazón de su amo le habló con la familiaridad de un amigo verdadero a otro solo en esas contadas excepciones en que se lo permitía lo llamaba Albert Albert no estás confundido lo que realmente deseas es volver a África y la familia y las responsabilidades que acompañan la estirpe de donde vengo y crees que casándote con Candy todo será diferente Albert piensa bien lo que vas a hacer para no arrepentirte después no dejes que la soledad o la añoranza añoranza capítulo te hagan su presa eres inteligente y noble podrían jurar que deseas volver a ese continente donde precisamente un asunto relacionado con la señorita Candy te trajo de regreso y dejaste allá muchos asuntos incluso que aunque siguen funcionando sin tu presencia creo que te encantaría volver a estar allá una vez más Albert solo miraba por la ventana últimamente se sentía turbado porque la veía tan indefensa tan triste la sentía tan alejada que pensaba que era su responsabilidad aliviar ese dolor como en antaño cuando era una niña pequeña la diferencia es que ahora ella es una mujer y su corazón estaba ocupado por alguien que creyó un fantasma y ahora volvía del pasado ¿para qué? para quedarse o solo hacerla sufrir más se sentía impotente quería protegerla verla sonreír nuevamente y ahora esta noticia estamos comprometidos ante los ojos de la sociedad y si ese fuera el destino de los dos pensó siempre se topan el destino se empeñó en juntar sus caminos la mandó a Londres y ella encontró el amor nuevamente él sintiendo que ese chico la cuidaría bien porque sabía que la amaba y seguro estaba con ese chico rebelde no permitiría que nadie le hiciera daño él mismo se lo había confesado sin ningún temor de descubrir sus sentimientos se lo dijo Terry estaba perdidamente enamorado de Kang aunque supo por qué le contó quizás sintió que el joven rubio una gran confianza que solo se le entrega a un verdadero amigo así es pues se alejó a cumplir su sueño solo para enterarse que aquella había huido del colegio y que nadie sabía dónde estaba al saber aquello se marchó al lugar más maravilloso donde sintió realmente era su hogar pero ahora ya no podía decidir el futuro de Candy él en un tiempo sí orquestó su destino pero ella ya era mayor y podía decidirlo por sí misma él cumpliendo cabalmente su palabra le dio libre albedrío para decidir lo que quisiera hacer con su vida y querer convencerla de hacer algo sin su consentimiento sería muy difícil ellos siempre fueron muy compatibles les gusta la naturaleza los animales son rebeldes y no permiten que nadie quiera manejar sus vidas sí eran muy parecidos tal vez funcionaría tal vez cuestión de preguntar aunque Terry continuará continuará la naturaleza la naturaleza la naturaleza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.